Es una alegría enorme, ya lo dije que en nuestra casa, en la cancha, demasiado hermoso con las personas gritando, es otro mundo. Muchas cosas, es que no se puede explicar lo que sentí, fue hermoso, no sabía de dónde meterme, ¿verdad? Cuando Vladimir te llama y te dice, ¿vas a entrar? ¿Qué te dice en ese momento? Que hablara con Víctor y Víctor me dijo varias cosas, que iba a la par de Jairo y que estuviera tranquilo que el gol iba a entrar. La consulta tuya es el 9. El 9, sí. Y ya, digamos, ahora de votar, ya un poco más tranquilo, ya para los próximos juegos, ya era hora que Vladimir compreste, un gol que prácticamente les iban a dar chance a ustedes, que iban a tener minutos, no solo vos, sino también, a Julio, a Eze. Sí, claro, claro, darle gracias a ellos que han puesto la confianza en nosotros, los jóvenes, y seguir trabajando fuerte para que nos sigan tomando en cuenta. ¿Jugás ahora con el alto rendimiento? Sí, yo juego con el alto rendimiento. ¿Y ya mañana para los próximos? Ajá, mañana si Dios me lo permite con la selección. ¿Cuántos goles llevas en el alto rendimiento? Yo, no, este año no hice muchos goles, hice como dos o tres, pero jugué, bueno, quedamos eliminados, entonces no jugué mucho, con la sub-17 sí jugué semifinales, y la final, y la final nacional, hice seis goles. ¿Cuánto tiempo llevas jugando con Zapriza? Dos años. ¿Y antes de Zapriza? Es jugada en Heredia. ¿En ese grado? Sí. ¿Cuál es la menor es? No, la... 2002, en Prospectos. ¿Cómo llegas a la fiesta? Es en una final con el colegio, es... ¿Para mi mano? Jugamos ahí en el CES, y Carlos Santana me fichó, gracias a Dios. ¿Más verdad? Y ahora, dentro del camerino, dentro de la cancha y demás, los jugadores de más experiencia, ¿qué te dicen? Tienes 16 años, estamos en un futuro, pero ¿qué te dicen nuestro camerino? No, claro, que calma, que esto apenas empieza, que seguir trabajando con todo y... Y así va a ser. Y así va a ser.